Y bueno, hoy estamos con los chicos de For Freedom, que los tuvimos ayer en el Open, chicos, ¿cómo están? ¿Descansaron? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Excelente? Pues, chicos, sabemos, ayer vimos el Open por parte de Fer, Bandala, pero al final todos participaron. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten siendo For Freedom? ¿Cómo se sienten siendo empresarios? ¿Con quién empezamos contigo, Cristian? ¿Qué tal? Sí, preparo. Sí, Alejandro. Híjole, es que a mí los nombres como que no. Alex, ¿cómo se siente siendo un chico For Freedom empresario? Este, pues, primeramente me siento, pues, feliz. Este, me siento parte de una familia ya que nos dan el apoyo que es necesario para llevar a cabo una convivencia en una empresa. Muy bien. ¿Cuál sería, chicos, la visión? Algo bien importante. A lo mejor mucha gente que nos está viendo, ahorita van a ver sus edades. También, chavitos. ¿Cuál es la visión del joven For Freedom, del joven Bio 4? Este, ¿por qué entran? ¿Cuál es la visión de ustedes en el negocio? Bueno, la primera, este… ¿Tú eres Aldrin? Sí, Aldrin. ¿Cuántos años tienes, Aldrin? 22. 22. Recién regresado de la carrera de contaduría. Ok. De la Universidad Veracruzana. Y, realmente, cómo nos vemos es importante porque, pues, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer, los sueños que queremos alcanzar, eso es muy importante. Y, pues, nosotros vemos la oportunidad aquí en For Freedom como nuestro brincolín, como nuestro respaldo para poder alcanzar esos sueños, ¿no? Entonces, eso es muy importante aquí en este For Freedom, que todos nosotros como jóvenes podamos alcanzar nuestros sueños. Alcanzar los sueños. Y un desarrollo empresarial. Y, aparte, muy personal también. Personal el valor que te das como persona en esta que es la familia For Freedom, el valor que nos damos a cada uno de nosotros. Fíjense qué padre, chicos, porque, digo, están estudiando como alguien que, bueno, ya terminó. Este, tú, Alex, estás estudiando, ¿qué? La preparatoria. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. 15 años. Imagínense a los 15 años. Imagínense que tú, igual, a los 15 años empieces ya con un desarrollo empresarial. Esto está magnífico. Digo, hay muchos chavos que hacen mil cosas, pero qué interesante. Ustedes que a la par del estudio, a la par del crecimiento intelectual, están teniendo este crecimiento empresarial. Obviamente como personas, porque, bueno, Bio 4 nos desafía mucho, chicos. Yo sé que dan planes, hablan de salud. Astrid, ¿a ti cómo te está yendo? ¿Cuál es la visión de Astrid en Bio 4? Pues, justamente, yo creo que, como lo dijo Aldrin, es una visión más allá, justamente, para crecer como jóvenes que somos, ¿no? Nos dan una oportunidad de, a temprana edad, justamente, sobresalir y demostrarles que, pues, no es necesario como que estés ahí tanto tiempo y que al final empieces a trabajar como a tus 25 años y en algo que no te gusta o así y que ni ganas lo que realmente necesitas, ¿no? Y justamente esto, pues, te da una oportunidad increíble de crecer como hijo Aldrin, como persona, como empresario y demostrarle a los demás chavos que, pues, sí se puede, ¿no? ¿Cómo te sientes tú ya de empresaria, dando planes? ¿Cuántos planes das, este, a las diario, a la semana? Casi diario, porque, bueno, primero empecé, según yo nada más iba a dar una plática, pero de esa plática me pidieron más y así. Y yo decía, no, pues, yo quiero como juntar un grupito de personas y dárselos, porque es muy desgastante, yo decía, ¿no? Ajá. Y ahora, pues, no, ahora les doy. Un grupito de personas. Ajá, o simplemente cuando también solo es una, pues, se la doy, o sea, ya no es como ese pensamiento de que solo un grupo, ¿no? Ahora, si es uno, pues, se lo doy, o sea, no hay problema. Gente, ¿cuánto tiempo tienen aquí? ¿Quién me falta? Iván, ¿cuál es tu...? Iván, Iván, ¿verdad? Ah, ya lo digo con miedo. Iván, ¿cuál es tu visión en el vio 4? ¿Qué es lo que te enamoró? ¿Por qué entraste a For Freedom? Yo entré por querer cambiar mi estilo de vida, querer cambiar por mí mismo, porque, pues, ahorita en México los jóvenes tenemos diferentes caminos. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de terminar mi carrera y, pues, mi futuro es, o quiero cambiar mi vida, ser diferente a los demás. Muy bien, ¿y te está dando la oportunidad? Me está dando la oportunidad. For Freedom me está dando la oportunidad de cambiar mi estilo de vida. ¿Cuánto tiempo llevan en la empresa? Digo, porque es bien interesante el tiempo que llevan y los resultados que están teniendo y las edades que tienen. Iván, ¿cuánto tiempo llevas? Un mes, ¿verdad? Firme con mi amigo Aldrin. Ah, muy bien, Aldrin. O sea, fíjense lo interesante. Tienen súper poquito, están súper jóvenes y ya traen a sus invitados a un viaje de negocios en compromiso. ¿Cómo se sienten ustedes en cuanto al compromiso? Yo me siento comprometido conmigo mismo, al igual que con Aldrin y toda la familia For Freedom, pero conmigo mismo por querer cambiar y por demostrarle a la gente que se puede y que, pues, tenemos que estar bien de salud, que es lo importante. Y también algo bien importante, ¿no? Que esos sueños que tiene los pueda cumplir a corto plazo, ¿no? Y que no los esté posponiendo de… que yo me caso con un trabajo y trabajo ocho horas al día y al final no alcanzo mi sueño y lo tengo que postergar, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que él cumpla sus sueños, que él logre lo que él quiere hacer, lo que él quiere lograr y, pues, que este sea el movimiento, este sea el movimiento empresarial más grande de México y, pues, que él esté dentro de él. Fíjense, bueno, no sé si los grandes están observando esto, pero cómo el patrocinador, la visión del patrocinador hacia el compromiso con las personas que está inscribiendo, eso es muy importante, ahí está, me encantó que tú contestaras también esta pregunta. Aldrin, ¿tú cuánto tienes, Alex? Este, yo tengo aproximadamente dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, dos semanas aquí. ¿Y ya has dado planes? ¿Cómo te sientes? No, no he dado planes aún y, pues, me siento muy apoyado principalmente por la persona que me escribió este proyecto, este, se llama Cristian Flores. Que en un ratito más lo vamos a ver. Sí, en un ratito más lo van a conocer, este, y, pues, principalmente por la, por la aportación que nos da nuestro, pues, nuestro líder, Fernando Mandala, que nos ofreció esta gran oportunidad de crecer como personas. Perfecto. ¿Ustedes cuánto tienen, Aldrin, Astrid? ¿Cuánto tiempo tiene? Yo ya voy para dos meses. ¿Dos meses? La compañía, más que una compañía o que una empresa, lo hemos estado recalcando, pues, es una familia. Una familia, una familia que, pues, realmente nos ha abierto las puertas aquí en Guadalajara y, pues, nos sentimos muy contentos. Y, pues, agradecerle también a mi líder, que es el que estuvo atrás de mí mucho tiempo y fue Fernando Mandala. Qué lindo, sobre todo. Oigan, ustedes cumplen con todo, ¿eh? Edificación, compromiso, espera un plan inicial, los grandes, ¿eh? Pónganse las pilas. ¿Cuántos inscritos llevas en estos dos meses? Este, vamos por tres ya, pero nos hemos dedicado de lleno con Iván y ahorita nos vamos a dedicar de lleno con una persona de Tlaxcala para que tenga el crecimiento lleno de Tlaxcala y ya otra vez vamos, regresamos a Veracruz. Estás trabajando profundidad. Sí. Qué interesante. Tú, Astrid, ¿qué crees cuánto tiempo llevas? ¿Qué crecimiento? Digo, tú quedas planes casi ya y luego a grupos de personas, individual. Pues, yo cumplí justamente ayer un mes, o sea, de tu seminario, que ahí lo conocí, me enamoré, ¿no? Del proyecto. Y, pues, justamente, pues, llevo un mes en el cual a los dos días de ese seminario justamente yo hice mi primera plática, ¿no? Yo creo que algo muy importante aquí es la actitud que tú tomes hacia las cosas, el compromiso y yo lo tomé, no sé, como un gusto, más que como algo que yo tenía que hacer como un gusto y justamente es algo muy padre porque lo disfrutas y no es pesado para ti. Sí. Entonces, a los dos días empecé a hacer mis pláticas, me acuerdo que le dije a mamá, no, vamos a imprimir mi lona y qué sé qué. Ah, sí, sí. Se está empezando a examinar también, muy bien. Y, pues, la imprimí y compramos también en la tienda las demás y, pues, justamente, yo creo que eso da también una imagen bonita a los que entran, ¿no? A mi casa a ver la plática. Y, pues, así, ahorita, como te comentaba, antes empecé con una o así y ahorita casi es diario. Así he estado como diario y luego hay veces que dos o tres en el mismo día porque me las piden, ¿no? Y las personas tal vez no pueden en algún momento y tengo que acoplarme a ellos, ¿no? Entonces, pues, la primera quincena me escribí a cuatro. Ajá. La segunda a tres. Ajá. Y, bueno, mañana yo estaba esperando ir a una capacitación de allá de Toluca y ya me había quedado de ver con otros chavos para firmarlos, pero, pues, ya, les dije que el jueves. Sí, estoy ocupada, tengo viaje de solos, vamos a ver nuestros que jueves, muchachos. Oigan, ¿cómo le hacen ustedes a los chavos para captar gente? ¿Qué les dicen? ¿Cómo contactan? ¿Cuál es su carta fuerte? Digo, ustedes como chavos, pues, tienen una visión totalmente diferente. Yo creo, bueno, de mi parte, que invitar a la gente es propia la experiencia de uno, ¿no? O sea, enseñarles que se puede cambiar, que podemos cambiar y que yo estoy cambiando, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es el buen ejemplo para ellos y por eso los invito a que participen en For Freedom, a la familia. Bien, o sea, es como compartir lo que estás haciendo al final de cuentas, ¿no? Invitar a la gente a lo que están haciendo. Tú, Adrien, ¿cómo le haces? Yo lo marco mucho en las redes sociales porque, bien dicen, ¿no? De la vista a veces nace el amor. Y, pues, muchos chavos de los que nos captamos son de las redes sociales y la otra, pues, el otro mercado también lo que tenemos es que, pues, en las amistades, ¿no? Por ejemplo, yo, a veces muchas personas me preguntan y me dicen, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero esas personas a veces son las que menos creen en ti, las que tienes muy cerca. Entonces, trato de convencerle y me pasó con Iván. Era una persona, pues, una amistad ya de largo tiempo. Y yo le dije, oye, tienes que ser parte de este movimiento porque yo quiero un cambio en ti, ¿no? Y lo empezó a anotar, lo empezó a anotar hasta que se decidió, ¿no? Entonces, la estrategia que, pues, es la recomendación tanto de adquirir los productos, de tomárselos. Y, pues, la otra de vivir estas experiencias que son, vaya, a nuestra corta edad son nuevas. ¡Guau! ¿No? Pues, ¿quién no será? ¿Ustedes cómo consideran el tema de las pláticas, los seminarios, los eventos? ¿Cómo trabajan este tema de su capacitación? ¿Cómo le hacen? Pues, este, nos dimos, este, con las capacitaciones siempre nos estamos capacitando semanalmente. Este, tenemos reuniones, este, martes y miércoles. La semana, pues, es para, este, invitar a este amigos y, pues, tenemos las mensuales y las anuales para recargar pilas con la familia Furfrido. ¡Ándale! A ver, ¿tienen dos pláticas por semana? ¿Tienen una al mes? ¿Más los eventos de Bio 4? Exacto. Y la, ya para el próximo año esperamos estar todos en la convención. ¡Guau! ¡Súper bien, chicos! ¿Y cómo se sienten, este, aprendiendo sobre qué ven en esas capacitaciones? ¿Producto? ¿Cómo le hacen? Pues, vemos, este, la parte también, este, personal, el crecimiento personal como líder, como persona. Este, el, el que ya tenga la seguridad y la confianza para poder, este, transmitir el mensaje o la esencia de lo que es el negocio. Y ya de ahí, pues, este, las pláticas con los chavos, con los jóvenes y, pues, estar, este, incluyéndolos, este, informándolos y, pues, obviamente, inscribiéndolos. Inscribiéndolos. ¿Y cómo se siente con esta metodología? ¿Cómo se sienten con la tecnología? Ya que está ofreciendo Bio 4 los videos que tienen, no hay imagen, la aplicación. ¿Qué les parece todo esto? Yo creo que son muy importantes porque a eso estamos aquí, a, venimos a obtener conocimientos para poder nosotros transmitirlos a los demás, a las demás personas que queremos que estén con nosotros en esta familia. Ok. Venimos a enriquecer nuestros conocimientos. Sí, ¿y cómo les va con el uso de las herramientas, Astrid? Pues, la verdad, a mí se me hizo muy padre. En primera, la nueva imagen, ¿no? Es como para los chavos más... Sí, se identifican con eso. Entonces, pues, yo creo que sí, es una edificación en cuanto al color, la imagen, justamente, ¿no? Y, pues, yo creo que eso nos va a facilitar mucho las cosas porque, bueno, al final un cuadernillo o así lo tienes que renovar o así, ¿no? Porque se va deshojando, se va maltratando por el uso. Y justamente aquí, pues, yo creo que todo mundo es mucho más fácil, ya todo mundo trae un celular, ¿no? Y el hecho de que justamente, ay, se me olvidó mi plan, o ay, se me olvidó mi carpeta, ¿no? Y ya lo traes ahí. Y ya lo traes ahí. Y ahí viene absolutamente todo, ¿no? No tienes que cargar como que el plan, la carpeta, las fechas técnicas, todo, ¿no? O sea, viene como todo incluido en una sola aplicación. Entonces, yo creo que nos va a beneficiar muchísimo. Y luego son como más relajados todos sus formatos. Ayer, ¿quién me estaba platicando? ¿Quién nos platicaba? Tú, Aldrin, de que les decíamos, bueno, ¿y cómo hacen sus reuniones? O sea, así como nosotros los grandes que nos ponemos y luego la pantallita. Y nos decías que no, sus formatos son totalmente diferentes. Se sientan y platican. ¿Cómo le hacen? Pues nosotros no somos aquí de que uno se para y se empieza a decir, ¿no? Sino aquí somos una familia, nos sentamos en una mesa y platicamos de todo un poco, ¿no? Porque aparte del negocio tenemos la parte social, la parte personal, la cual también nosotros platicamos con nuestros compañeros, el de cómo estás, cómo te ha ido, cómo estás sentimentalmente y todo. ¡Ándale! Se cochean la parte emocional. Y todo un poco platicamos para que, pues, no sea siempre muy sistemático, muy el de que siempre te ha dado hecho de, ah, voy a ir a hacer lo mismo, ¿no? O sea, siempre un poquito, tener un poquito el valor agregado a la organización y obviamente, pues, que todos estemos en el círculo, en el centro y, pues, demos diferentes puntos de vista y de lo que las partes que nos están funcionando y las que sí, ¿no? O sea, se están evaluando. Gracias. Los resultados, ¿se apoyan para dar pláticas? Sí, aparte yo creo que no volverle una rutina, porque si se vuelve rutina ya no vas a estar a gusto, ya no vas a querer asistir a las pláticas. Entonces, pues, yo la verdad con él es muy bien, ¿no? La verdad nos damos un momento para platicar, pues, cosas personales y después platicamos sobre el estilo de vida. ¡Guau! Oigan, ¿y utilizan sus productos? ¿Cómo les va con ese tema de los suplementos? Si los usan, ¿cuál es su favorito? El champú. ¿El champú? Me encanta. ¿Sí? ¿Y cuál más usan? Yo la Asaba me corrigió varios problemas que tenía de salud y me siento muy contenta de ella. Estoy libre de problemas. Varios problemas de salud a tus veintitantos años. ¡Ay, Alvin! La universidad me acabó. Esa universidad. ¿Y acá cómo les va con el uso del suplemento? Este, pues, yo la verdad utilizo más el 4xT. Ándale, te estamos obsequiando. Sí, de hecho, muy buen producto, lo recomiendo mucho. Este, te da la energía necesaria que ocupas antes para, pues, para hacer alguna actividad, que tienes un examen. No solo te ayuda a tener energías, sino te ayuda, pues, a concentrarte más en donde vas a estar. ¿Y haces ejercicio? ¿Lo utilizas para algo? Sí, practico fútbol y, pues, antes de irme a entrenar, me tomo dos para... Ah, claro, es que eres delantero, el de los goles, ¿no? O sea, tiene que estar ahí, ahí, atento. Atento, sí, sobre todo. Muy bien. Es increíble, no, 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 él consume 4 de por tel, no vuela los goles. Entonces, y que a cada vez me dices, Astrid, que tú utilizas el champú y demás, ¿dan capacitación de producto? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se capacitan en este sentido para el suplemento? Pues, justamente, yo creo que una gran herramienta que yo tengo es, bueno, más bien lo que yo tengo, que todos tenemos, es los videos, ¿no? Muchos videos. Y que yo creo que, bueno, tú, a los que justamente quieras más información, pues, te metes justamente más a ver sobre ello. Y luego, pues, tú, como lo dicen ellos, haces dinámicas con tus personas para que no se les sea aburrido, ¿no? No les vas a poner el video y ahí vean una hora o yo qué sé, ¿no? No, peor que no, siempre buscas como cosas que no sean rutinarias, justamente para que no se aburran y crezca esa pasión por esto, ¿no? Oigan, y ya hablan de producto, ya han vendido, han movido producto, ya han ganado cheque de esto, ya han ganado dinero. ¿Ya? ¿Y qué se siente empezar a ganar dinero? Aparte, no es el de lucrar con el producto, ¿no? Sino el que tú les estás vendiendo un cambio de su salud, o sea, les estás ofreciendo salud, ¿no? A mí me decían, antes decían, muchas personas trabajan mucho tiempo, pero se llegan a enfermar y todo ese trabajo, todo el dinero que ellos tuvieron, pues, lo ocupan en su salud, ¿no? Entonces, de aquí, desde el momento que tú le estás vendiendo el producto, pues, le estás cambiando el estilo de vida, ¿no? Esto es como el ganar, ganar, ¿no? Nunca vas a perder, porque, pues, ganas salud, ganas tus cheques, y, pues, obviamente, ganas aquella parte personal, ¿no? Esa satisfacción. Crecimiento personal. Muy bien, a mí me encanta, chicos, porque, fíjense, todas las preguntas, siempre le meten esa parte de pasión, le meten esa parte extra de decir, bueno, gano dinero, bueno, me interesa llevar salud, sino el crecimiento colectivo, y yo creo que esto es muy importante, este, que los chavos, imagínate si todos los chavos se enfocaran en el crecimiento colectivo, en unos años más, nuestro país, nuestro mundo, sería otro totalmente. Y, bueno, tenemos más miembros del grupo que vinieron, vino un grupo muy grande, tototote, y estamos viendo a Fer, a Isis, y a Cristian, tú sí eres Cristian. Sí. Ay, muy bien, estamos viendo ya a Pedro Rubalcada, que también encabezando a estos chavos por parte de la empresa. Chicos, ¿cómo están? Pues bien, emocionados aquí, este, bueno, contentísimos, primeramente, y agradecidos como ustedes, porque están abrigando bien aquí en Guadalajara, nos están atendiendo muy bien. La verdad, puedo decir que ninguna empresa lo hace, entonces, por eso es una de las cosas en la cual, ¿por qué vio cuatro, no? Y, este, pues, contentos porque están aquí ahora sí mis niños, ¿no? ¿Qué tal? El líder del grupo está aquí, Fer, que nos dio un plan espectacular el día de ayer. Y, chicos, yo los felicito, están haciendo una labor muy linda. Este, están haciendo cambios muy grandes, sí, aunque ahorita a lo mejor no los alcancen a medir. Yo sí quiero, este, antes de que toda esta ola de cambios venga y se manifieste como lo está haciendo, ¿qué misión, qué misión tienen ustedes? ¿Cuál es la misión con la que ustedes se sienten para formar parte de todo esto? Pues, ayer, como lo dije, hoy lo mencioné, tanto en la radio como en el Open, es precisamente hacer ese cambio en el joven, ese cambio de conciencia, ¿no? Para que, porque mucha gente dice, ok, estamos mal en México, sí, y se queja del gobierno, y se queja de muchas cosas, ¿no? Pero la realidad es que no estamos, no están haciendo nada o no, no tienen ese apoyo de una persona que les diga, vamos. Entonces, yo creo que esto, lo que es el, lo que es el, vio cuatro con el Momento for Freedom, tenemos la oportunidad de hacer ese cambio en los jóvenes. Esa es mi misión. Cambiar cada, el estilo de vida de cada joven, pero para bien. Esa es tu misión, cambiar el estilo de vida de cada joven, para bien, para su beneficio. ¿A qué, Cristian? Pues, mi misión es, como le dice Fernando, empezar a juntar gente, empezar a apoyar a nuestras personas, a nuestros jóvenes, porque, pues, lo que nosotros queremos es que los jóvenes de ahora cambien la sociedad completamente. O sea, que a mi voz, todas las malas costumbres que tenemos, de estar en una esclavitud, y es lo que queremos, que a sus 25 años ellos ya sean libres, y disfruten de su vida. Claro. ¿Cuántos años tienes, Cristian? 16 años. 16, que un niño de 16 años nos esté diciendo, esto es impresionante, no sé ustedes, a mí me emociona. Isis, ¿cuál es tu misión? Pues, igualmente que aquí, Cristian y que Fernando, hacer un cambio de conciencia en los jóvenes, y que hagan cosas buenas, en lugar de que vayan y les pongan un arma a los jóvenes de hoy en día, y en vez de eso, darles herramientas para que hagan un bien por nuestro México querido, y, pues, que vaya, que seamos algo mejor, que la generación de ahora seamos algo mejor para el futuro. Claro. Y fíjense que yo creo que esto es un compromiso, tanto de ustedes como de la empresa, ¿no, Pedro? Porque también, este, tú como joven, también encabezando esta parte, por parte de la empresa, viene esta misión tan importante, y el compromiso con todos. Así es, así es, Gabi. Fíjate que, bueno, comentaba ayer, Fernando, en su Open, que me gustó mucho, que, bueno, tú cuando vas a incursionar en una empresa, vas a hacer un negocio, tienes que conocerla, y ver las diferentes opciones, ¿no? Y decía, ¿por qué vio cuatro, no? Bueno, una empresa que, bueno, tiene ese respaldo, tiene esa solidez, tiene esa parte de investigación, y sobre todo, ¿en qué momento estaba? Que estaba en un momento de crecimiento. O sea, tú cuando haces un negocio, tienes que ver a dónde va la empresa, ¿cuál es el futuro de la empresa? Ah, bueno, pues la empresa tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver cuál es nuestro futuro, cuál es nuestro negocio. Nuestro negocio está aquí, está con los jóvenes, y nuestras estrategias tienen que ser precisamente con los jóvenes, ¿no? Queremos crecer, queremos permanecer, pues, bueno, estar en ese mercado que son los jóvenes. Poníamos ayer el ejemplo de Christian, veníamos hablando con Fernando, y decía, bueno, tiene seis años, y le digo, sí, y tiene mucho que aprender, y tiene que caerse, porque el caerse es parte del éxito, es parte del aprendizaje. ¿Qué te gusta? ¿Cuatro, cinco años que rompan diamante? ¡Fácil! Un diamante de 21 años con una libertad financiera. O sea, ¿quién realmente le tira esto? ¿Quién realmente tiene la posibilidad? O sea, todos los chavos que están aquí, 16, 17, 18, 20 años, imagínate que por lento que sea un proceso, a los 25 años no tiene que preocuparse. Que ya tenga acciones en una empresa. Imagínate, a los 25 años, 26. Fíjate que ayer decía algo bien interesante, Christian, en radio, que decía que todos teníamos que tener un porqué hacer las cosas, un porqué entrar, una visión en grande, ¿no? Y a mí sí me gustaría que me repitieran eso, porque muchos chavos nos pueden estar viendo, muchos chavos te pueden estar escuchando, y vas a impactar en ellos de una manera. ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus porqués? ¿Cómo se ven? ¿Por qué entran? ¿Cómo toman esta decisión de empezar una carrera empresarial? Bueno, pues primeramente yo me veo cumpliendo mis sueños, cumpliendo todas mis metas. O sea, mis sueños, como me dijo una vez Fernando, mis sueños, convertirlos en metas. Para empezarlos a cumplir a una edad temprana, lo mismo que te digo. O sea, a una edad temprana empezar a cumplir uno por uno, uno por uno, ir avanzando. Y pues ese es el porqué, porqué estoy aquí. Porque como te digo, o sea, me gustaría ser joven, y un joven que ya cumplió casi todas sus metas, sería grandioso, ¿no? Es por eso. ¿Cuáles metas tienes tú? ¿Cuáles son las metas de Cristian? Pues primeramente tengo el... O sea, me gusta mucho ser un inversionista. Ok. O sea, me encantaría ser un gran inversionista. Me gustaría apoyar a toda la gente que necesita de nosotros. O sea, qué más bonito que estar apoyando a la gente que necesita de ti, de ti, de ti. Y de una buena forma, no sé, dándole algún trabajo. Por ejemplo, ahorita los jóvenes yo tengo la oportunidad de estarles ofreciendo esta gran oportunidad, que no se la pueden perder, la verdad. Y pues ya después, más adelante, si llegaría yo a tener una empresa, pues sería parecida a esta, porque es grandiosa. O sea, te da muchísimo apoyo. Entonces, pues sí, me gustaría hacer eso. Te ves como tú un inversionista. ¿Te ves con acciones de Bio4? Sí, gracias. ¿Sí le tiras al diamante? Yo digo que sí. Yo digo que sí, yo digo que sí o sí. Bueno, sí. Sí, le tiras al dedito. Sí. Acá, Isis, ¿cuál es tu por qué, tu visión en Bio4? Bueno, mi por qué es porque quiero una comida para mí. Este, mi visión es ayudar a los jóvenes. Y bueno, en cómo me veo en un futuro. Yo sí me veo con mi carro, con mi casa. ¡Ándale! Me veo con acciones de la empresa. ¡Ándale! Yo sí me veo así, la verdad. Y voy a trabajar muy duro para lograrlo. Y ayudar a todas las personas que están inscribiendo, tener ese compromiso de que lo logren también. Exactamente. ¡Qué padre! Y dices, ya te vamos a estar viendo ahí, tomando acciones y dándote coches, que yo espero ya, ya despegue el primer coche. Bueno, no despega porque no es avión, es coche, pero ya despega el primer coche para For Freedom. Fer, ¿cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu visión? Tú ya estás moviendo un grupo, digo, parte de los chavos que vienen aquí es tu grupo. Entonces, y como líder joven, yo creo que eso es muy fuerte en ti, ¿no? Pues, obviamente, es una responsabilidad muy grande. Mi por qué es precisamente, bueno, ayer hablé acerca de los sueños. Los sueños es nuestro por qué de la vida. Si tú te olvidas de tus sueños, estás sobreviviendo nada más, ¿no? Ayer hablamos de sobrevivir y vivir. Sobrevivir es precisamente eso, tratar de salir al día a día. Por ejemplo, cuando tú vas a la calle y le preguntas a una persona, oye, ¿cómo te va? Más o menos, pero pues, hay vida, ¿no? Ahí la llevamos. Pero, ¿qué tal si te encuentras una persona en la calle y te le preguntas, oye, ¿cómo estás? Diga, excelente, estoy viviendo, vaya. Perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que mi por qué es precisamente mi sueño. En los sueños que tenemos cada uno. Y la realidad es que, vaya, mi sueño es muy grande. ¿Qué sueño es el tuyo? Tener una vida en plenitud. En el cual yo le pueda dar a mis hijos o a mi generación un sustento. Sin que diga, ay, sin que me tenga que preocupar de dónde tengo que sacar, ¿no? Como vemos muchos jóvenes que, no desafortunadamente, sino en el momento les dio un bebé, una bendición, pero no tienen cómo tratarlo, ¿no? O sea, no tienen cómo apoyarlo. Y siempre me dicen, oye, es que espérame, tinto, porque estoy conmigo y no tengo tiempo, ¿no? Pues, precisamente, yo creo que es el mi por qué son los sueños. Ayudar a las personas a cumplir sus sueños para que puedan ayudar a cumplir los míos. Es un ganar, ganar, como decía Adriana hace rato. Así es. Oye, ¿y tu visión en Bio4? ¿Tú cómo te ves en Bio4 como líder for freedom? Pues, mi visión era así, llevarme la relax, ¿no? Cosa que no hizo. Cosa que no está haciendo. No, pero, pues, es que la misma empresa o el mismo trabajo lleva una sinergia. Cuando tú ya entras a Bio4 y haces compromisos con líderes como Pedro, con líderes como Manuel Servín, que le mando saludos, si nos está viendo, este, porque es que todo pasó en la convención. Ah, otro evento importante. Todo pasó en la convención de, fue en mayo, este, de evolución, en el cuarto nos reunimos los jóvenes en el cuarto y, este, empezamos a platicar de lo que era el proyecto for freedom. Y yo veía como chavos ya estaban hablando de estrategias, de liderazgo, de cómo se iban a mover, cómo lo iban a hacer en sus eventos. Y yo me sentía, la verdad, pues, pequeño, ¿no? Y, pues, dije, va a haber competencia y si me atraso, me van a ganar el mercado, ¿no? O sea, es una competencia sana, no es una competencia como allá afuera. Y empecé a trabajar, empecé a contactar gente, empecé con Adrín, este, que se me dijo sí, pero después como que no. Y empecé a utilizar las redes sociales, en el cual me ayudó mucho precisamente porque contacté a los de Aguascalientes. Que déjenme decirles que es primera vez que los veo, no los había visto. ¡Wow! Apenas, apenas hoy. Y, este, pues, estamos trabajando, es una gran responsabilidad. Mi visión en Bio4 es, pues, ya con el carro. Primeramente, esa es la meta y, obviamente, a largo plazo, tener las acciones y formar parte de la empresa de Bio4. ¡Wow! ¡Sí, van, que vuelan! Estamos hablando con Cristian, fuera del aire, y nos decías, llevas, ¿cuántas quincenas llevas, Cristian? Tengo dos quincenas, la acabo de activar mi segunda quincena. ¡Dos quincenas! ¿Y cuántos inscritos llevas por quincena? Por quincena, dos. ¡Dos! ¿Cómo le haces? ¿Cómo, cómo das tus planes? ¿Cómo duplicas esto? ¿Cómo se está, cómo estás ayudando a tu gente? Pues, lo que hacemos ahí en Aguascalientes es que siempre, bueno, cada semana tenemos dos juntas, una los lunes y una la hacemos ya jueves o viernes. Tratamos de acomodarnos todos, pues, para así tener más gente. Entonces, damos nuestro plan de negocio, damos algunos testimonios y el por qué nos metimos. Entonces, ya, le damos como la razón a la persona para que él entienda que este proyecto va a cumplir sus metas. Y así es como los comencemos. O sea, empezar a platicar con ellos, tener mucha conexión. O sea, entrar como, no nada más en sus oídos, ni en su mente, sino en su corazón. ¡Ay, qué bonito! Fíjate, ¿cómo hacer ese contacto? Y en las dos reuniones hacen lo mismo, es plan de negocio, testimonio y ya el contacto individual con las personas. Sí, así es. Ok, ¿y cómo estás llevando a tu grupo? Igual los apoyas, ellos llevan gente a esas reuniones. Sí, así es. Ya ellos tienen sus invitados y la última junta que tuve fue un poco improvisada, pero sí, ellos me dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Nosotros ya queremos empezar a dar el plan de negocio. Y fue como, no, pues, muy bien, muchas gracias por eso. Ya los dejé y pues empezaron a dar su plan de negocio. O sea, decís cómo se van a ir fogeando y pues empezando ellos a ser líderes. Ok, o sea que tu gente ya está dando el plan de negocio. ¡Ándale! O sea, fíjate a las dos quincenas y su gente ya está dando el plan de negocio. Eso está muy interesante. Fer, ¿tú cómo le hiciste? ¿Cómo nace la línea de...? Ya nos dijo Aldrin que tienen también sus dos reuniones semanales. Tú trabajas con redes sociales. ¿Cómo nace la línea de Aguascalientes? Tú vives en Jalapa. ¿Cómo te estás yendo hasta aquellos lugares? No, precisamente, este... Pues, todo nace por redes sociales, ¿no? O sea, tenemos los medios para poder hacer este negocio en grande. Veo una publicación en Facebook que dice 10 pasos para llegar al éxito. Y yo bajito comento. Tengo el secreto para llegar al éxito. Ok. Y, este, me escribe por... Bueno, me contesta un joven de Aguascalientes que no vino. Se llama Juan Romo. Y, este, y me dice Oye, yo estoy interesado en tener éxito. ¿Cómo la hago? ¿Cuál es ese secreto? Y ya le empecé a platicar. Empezamos a platicar desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente, Juan, ya me tenía, este, el dinero para comprar su carpeta. Y, este, en la tarde del siguiente día me dice ¿Sabes qué? Es que ya también tengo para el kit de mi primer invitado. Ajá. Y yo, dale, qué padre. Y es como conozco a Cristian porque me dice, Juan Oye, es que Cristian no quiere hacer negocio porque solamente quiere vender. Ajá. Entonces yo digo A ver, pásame eso. La vamos a platicar. O sea, por teléfono. Sí, sí. Ok. Oye, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Bonito día? No, pues es que, pues, bien. Y le empiezo a decir Oye, me enteré que solamente quieres vender. Pues sí, la verdad, solamente me interesa vender. Entonces le empiezo a platicar, le empiezo a plantear una opción que puse. Te platicé la opción para Cristian de cómo puedes generar más dinero a través de una redistribución. Y le interesó a Cristian y Cristian empezó a hacer su negocio. Punto con Juan. Lo que pasa aquí me interesó mucho porque les dije, ¿saben qué, chavos? Hagan su primera reunión. Ajá. Pero, les dije, si quieren los apoyo a través de Skype y yo doy el plan de negocio mientras ustedes aprenden y es así como después van a dar su negocio. Pero me dice Juan, me dice... Sí, a través de Skype. Entonces me dice Juan, me dice Cristian, no, ¿sabes qué? Mejor la damos nosotros porque van a pensar que no sabemos nada. Pero, bueno, está bien. Pero, pues, si quieren... Pero, pues, si quieren, este... Yo me quedo en las preguntas para que les pueda ayudar, les pueda apoyar y así los chavos no se queden con dudas. Y así trabajamos, empezaron a su primer plan, les funcionó. También está otro chavo que les está ayudando que es Alejandro... ¿Cómo se apellida? Alejandro... Bueno, otro Alejandro Santos, ¿no? Y estos tres jóvenes empiezan a dar sus planes y empiezan a generar ese interés en las personas, ¿no? Yo solamente me comunicaba con ellos como estás y en las reuniones yo les dije, ¿saben qué? Tenemos planes diarios, planes semanales, planes mensuales y planes anuales. Y es así como ellos se están manejando. Gracias por hacerme caso, Cristian. Alejandro, que también está aquí. Y siempre les dije, ¿saben qué? Vamos a sistematizar porque yo no puedo estar viajando allá y ustedes están solos ahí. Vamos a sistematizar esto. Así que vamos a trabajar con una pregunta. En la pregunta la trabajamos ¿qué vamos a hacer? ¿Dar roles de trabajo en la plática que se va a dar? Ya que dimos los roles, hacemos una pequeña oración para motivarlos, conectarnos todos en esa oración. De ahí se da la junta, de ahí se da la posjunta en donde vemos los detalles precisamente como decimos ayer. Evaluación de todo, de toda la junta. Muy bien. Y así es como se da. O sea que llevan todo un sistema ustedes de cómo irse organizando incluso a la distancia, aunque ahí está el líder a la distancia. Y entonces así, cuando va la empresa, por ejemplo, Pedro, cuando de gira, cuando fue, ya es más fácil el trabajar. O sea, tú ya encontraste, nos decían, ya encontramos los grupos hechos, están súper organizados. Entonces, todas estas herramientas que da la empresa, estos apoyos, claro que son aprovechados al 200%. Entonces. Sí, así es. Y este, precisamente, gracias por la aplicación porque les digo, un joven sale con su trato, entonces imagínate que sale con toda la bozota y entra con todas las herramientas de Dios 4. No, entonces ya sí nos dan la oportunidad de dar esa imagen para, porque nosotros somos el producto, nosotros somos la empresa. Y aún así, decir, sabes que tengo la aplicación y desde tu celular dar el plan de negocio, desde tu celular promover los productos y creo que es una herramienta muy necesaria para nosotros en más, para los jóvenes que están fuera y no tienen ese centro de distribución en su ciudad que les facilita las compras, ¿no? Fíjense, y están a dos meses y ya traen a su grupo a una, a un viaje donde vienen a conocer la empresa, vienen a conocer las instalaciones. Hoy Pedro los va a guiar en, en INAD, este, mañana a mí me tocará guiarlos en Pure Life y, pues, muchísimas felicidades, chicos, van, van en verdad que, que vuelan, me gustaría después tenerlos en otros programas, este, me gustaría ya verlos entregándoles esos coches, se nos fue el tiempo, pero yo les agradezco todo su entusiasmo, este, a todos los fundadores, for freedom, Eduardo, que se aventó ayer una presentación de, de la aplicación, felicidades, Esmeralda que anda por aquí, Pedro, que, que ha estado también en gira, José Manuel también en esta gira, así es que muchísimas felicidades a todos. Yo soy Gaby Rubalcaba, les mando un beso muy grande, recuerden que nos vemos el siguiente martes en punto de las nueve de la mañana en Dio Encuentro TV y que si no es BIO4, no es BIOFísica.